Oki, eh, descubra cuántas similitudes entre Anuel y Oki, te sorprenderá lo parecido que son, las dos últimas son las más importantes Anuel A, Oki, bien, artista, Anuel, solamente, Oki, claro, licenciado en casi todo, artista, streamer, youtuber, twittero, cornudo, bien, bueno, el cornudo estuvo de más Eh, pero en segundo plano porque más piensa en hacer jodas y ponerla Eh, 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 eso último, el último arreglón no me gustó, estoy ofendido A ver, tuvo un boom en 2018 y 2019 que no supo mantener por priorizar su relación antes que su carrera Bueno, está bien A ver, tuvo un boom en 2020 que no supo mantener por priorizar su relación antes que su carrera Bueno, creo que ahí estamos de acuerdo, eh, ahí no me quejo, está bien, seguimos, está bien Eh, a ver, canciones siempre con los rías, le suman mucho Canciones y stream siempre con los rías, no le suman mucho, bueno, ahí estamos en diferencia A ver, contrato millonario con una marca, Reebok, a ver, contrato millonario con una marca, Speed, supongo millonario Ya que los promociona más que su stream y temas Y, sí, la verdad que Unas 150 latas me bajan al mes, Speed, la verdad que Sí, boludo, estoy pegado, sí, 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 el gordo te enfale, está como Loki, boludo A ver, eh, estoy pegado A ver, algunos temas que no se le entiende casi nada, pero alto flow Algunos temas que no se le entiende casi nada, pero alto flow Bueno, bien, 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 estamos bien Usa la autotune al palo, le queda bien Usa la autotune al palo, no queda bien Eh, no sean hijos de puta, boludo A poquito vamos sumando A ver, eh Eh, facto, 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 Simu Siempre tiro a los fecas Siempre tiro a los fecas Eo, pero yo no le tiro a los fecas en todos los temas, boludo Yo le canto a la guasa A ver, cada canción frontea de sus putas y lujos Cada stream frontea, dice que la pone y que se enamoró Encima, se enamora de una diferente cada semana Eh Alto ahí, alto ahí Nunca digo que la pongo, primero principal Segundo, eh, bueno Puede ser que dije un par de veces que me enamoré Pero tampoco todas las semanas, boludo Y tampoco fronteo ¿Cuándo me pongo a frontear? Nunca fronteo una chota Es más, siempre me denigro a mí mismo Eh A ver, el porro y ponerla tanto Hicieron que pierda peso muy rápido El porro y ponerla tanto Hicieron que pierda peso muy rápido Eh, porro, ¿qué es eso? Se come, es, se estudia De dónde, eh, a ver Y ponerla, ni hablamos Así que ahí difiero Eh, tiene un equipo detrás de él Para él lanzamiento de sus temas Bueno, bien Anuel Ahí agregando la pala Tiene un equipo detrás de él Para lanzamiento de sus temas O eso decía Pero él lo subes Y encima en oculto El peor equipo del mundo Sí, sí Ando flojo de equipo de, 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 de música Boludo, la verdad Sí, sí, sí Pero bueno, ¿viste? Eh, ahí lo vamos a andar A ver Su ex lo dejó en depresión Y con inseguridad ¡Ew! ¡Escuchá! ¡Yo estoy contento De que soy muy parecido a Anuel El loco Mi ídolo Eh, a ver Su ex lo dejó en depresión Y con inseguridades Inseguridades Dos veces A ver Su ex lo dejó en depresión Inseguridades Y traumas ¿Se persigue por lo mínimo Topo o hasta consejo Para mejorar sus streams? Bueno Está bien Eh Está bien Eh Ahí difiero O sea Yo creo que estoy bien O sea No sé Ustedes Yo no sé por qué ustedes a mí me perciben Como que soy re depresivo Y estoy re No sé Yo soy muy feliz Pero bueno Quizá que ustedes no ven lo mismo Boludo Eh Bien traumado Nah, nah Ya te clean Boludo A ver Mamita El amarre que le hizo Jailin Mamita El amarre que le hizo a la Sofi ¿Cuál Sofi? Esa es la pregunta Podría poner apellido Porque si no ¿Viste? A ver La gente quiere que vuelva A su versión de antes Estilo 2016 Ya está volviendo A ver La gente quiere que vuelva A su versión de antes 2019-2020 Esperemos que vuelva Esa versión no le importaba Lo que decían los topos Te preparaba algo Más o menos De vez en cuando Se notaban ganas de crecer Y hacer contenido distinto Y muy peor a siempre No es necesario Un stream producido Al año Se trata de que Todos los streams Sean buenos Preparados Y cada vez mejores Ah bueno ¿Esto qué es? Es como una comparación Pero también es una Cagada de pedos Y también es como un Che Bueno gente Yo te voy a hacer Lo mejor posible Boludo Espero no defraudarlos Como dijo Al principio del stream Pero bueno Bien 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 Acepto 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 Los consejos Boludo A ver A ver No importa Que no esté pegado Como antes Su fan lo bancan Y él lo sabe Eso Hace temas Como 2006 Para su fan Sin importar Las visitas Y a ver Que dice acá No importa Que no esté pegado Como antes Su comunidad lo banca Y él sabe eso Espero se motive Y no haga los mismos Streams Como siempre Que cada stream Sea distinto Y prepare algo Al menos una O dos horas antes No sé si mañana Mires el meme Pero supongo que sí Porque siempre Reaccionan al Discord Existen otras cosas Para reaccionar también Bro Uno del chat Si es verdad Y aconsejan lo mismo Bueno a ver Seguramente nadie va a poner uno Porque estamos todos Obviamente que Crear el contenido Distinto todos los días Esto es una máquina De contenido Siempre hacemos cosas distintas Esto es una biodiversidad De contenido todos los días Youtube Twitter Twitter Twitch Tenés contenido inclusivo En cada red Ah Todos están poniendo uno Mirá algo que sorpresa No Me están agarrando sorpresas Boludo Uno 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 Ah Cualquiera Boludo No Realmente No No sé por qué mandan uno Boludo Son Son unos hijos de puta Eh bueno Eh Gran comparación con Anuel Boludo Nunca Nunca pensé que me iban a comparar con Anuel Mirá vos Boludo De parecido que somos yo y Anuel Eh Nada Gente Nada Decirle que Este año voy a darlo todo Para seguir creciendo Y romperla Y que usted la pase en piola Espero que bueno Que me banquen Y nada Eso Disculpen si me mambé En el pasado Me pasaron cosas Soy una persona Y bueno Bro Eh Lo importante es que sigamos acá bro A full Mirá Casa nueva Setup Nuevo Todo clean Estamos muy clean Eso es lo importante Boludo O sea Yo sé que por ahí me vieron En un momento no tan piola Pero ahora estoy re Y que por ahí me vieron No tan piola